Buenos días, este es el reporte para San Isidro, el lado izquierdo de todo tráfico Así se encuentra la línea el día de hoy Aquí en la garita de San Isidro Este es el lado izquierdo de todo tráfico Si se fijan, está adelantito del puente Casi llegando a la caseta del cruce médico Bastante soleado Frío Tómense precauciones El clima, según dicen ahí en la televisión, va a bajar Estos dos días Ahora vamos a tratar de enseñarles cómo se encuentra lo que viene siendo La Sentry Así está Sentry el día de hoy Como pueden apreciar Hay máximo 10 carros Por línea Prácticamente hasta enfrente Este es todo tráfico Se lo canciona por este lado Entonces Quedamos que Sentry Máximo 10 carros Todo tráfico hasta el puente Y vamos a tratar de observar cómo se encuentra ahorita A lo que viene siendo ReadyLine A ver hasta dónde nos deja llegar el drone Ya que últimamente tenemos mucha Mala recepción Porque ya con los hoteles nuevos que se están haciendo Las casas nuevas Están poniendo más antenas Para el servicio telefónico Y esto interrumpe la comunicación entre el control y la unidad drone Buenos días ¿A poco tiene frío? ¿A poco tiene frío? Está inhalado Está inhalado Está inhalado Es como pingüino ¿Será que sí? Y mañana va a estar más helado ¿Seguro no? Sí, va a llover ahora Hoy va a llover Por eso, va a llover Agua nieve Va a nevar Se va a poner más helado mañana Sí Bueno, ahí estamos viendo Cómo se ve el río ahorita Vacío Acuérdense que esos días estaba Con mucha, mucha Bastante agua Por las lluvias que han caído aquí en Tijuana Que ya nos hacían muchísima falta Vamos a aprovechar para saludar ahí al señor Julio Astorga De Julio Astorga Noticia De séptimo día Buenos días, señorón También para el señor Raymundo Que se esconde Ha de ser de lápiz, señor Raymundo No se deja ver Pues el drone, mire, vuele, vuele Ya va a 600 metros Más de medio kilómetro Y se sigue viendo la línea ahí Si se dan cuenta Ahí está el palacio Y ahí está el estacionamiento fallido Que nunca se ha terminado Y ni se terminará Y nadie supo dónde quedó el dinero Por eso este gobierno no quiere salirse No quieren que sepan todo lo que le tienen que corretear Bueno, esa es otra historia San Isidro, lado izquierdo de todo tráfico Pasando el puente Un poquito antes de llegar a la caseta Sentry hasta enfrente Diez carros Se ve que son máximo Y aquí seguimos volando Ya va a un kilómetro La señal me la marca Un poquito Que me la quiere cortar Pero sigue Sigue volando Ya se me cortó la señal Pues se ve lejos Bastante lejos La línea ahí se ve que continúa Allá adelante Ya está el drone A su límite de distancia Aquí por la señal que le digo Que interfiere con nuestra comunicación Del control de la unidad drone A lo que se aprecia Aquí la línea posiblemente Está más allá del hospital Tomen su precaución Ready line El hospital se ve Un poquito más allá Este Todo tráfico En el puente Ahora vamos a tratar de regresar Como se nos corta la señal Pues no sé que estoy viendo aquí Ahí está O viene para atrás Pues la fila tiene más de Un kilómetro Trescientos metros De distancia Por lo que viene siendo La vía rápida A un kilómetro Trescientos metros Está el drone Y la fila se ve que Continúa un poquito más allá Posiblemente Hospital general Ready line Posiblemente hospital general O Buenavista Es lo que se alcanza a ver Este Todo tráfico Acuérdense que está aquí En cuanto pase el puente Del río adelantito Un poco antes de llegar A la caseta Sentry Diez carros Más o menos Es lo que se ve ahí En la imagen Un saludo ahí A toda la gente de Tijuana Echenle ganas Este Por favor Apoyen con los grupos Este Reporten Como agarran ustedes La linea Acuérdense que si Reciben un beneficio Es bueno de vez en cuando Participar No te pasa nada Con Perder Un minuto En tomar una foto Un video Grabar en vivo Apoyar a las demás Personas Que también Utilizan los grupos En las páginas Es algo muy sencillo Este No te va a hacer daño No vas a gastar más No te afecta Al contrario Te hace sentir Un poquito mejor Como persona Ya que Esa es la característica Del ser humano Se supone En teoría Apoyarse unos a otros Para poder crecer Y vivir en una comunidad Mejor Bueno pues Ahí les va el reporte Otra vez Espero que No les entre por un oído Como con Somos niños Y no sale por el otro Todo tráfico Lado izquierdo Pasando el puente Ready line Un poquito más allá Del hospital Sentry Está la Sentry Ah caray Arriba está el aire fuerte No me deja caminar el drone Sentry Acuérdense que Está A 10 carros De fila Bastante rápido No hay fila Aquí en el En el cruce Médico Completamente solo Parece que el día de hoy La gente no quiere cruzar Pues que bueno Verdad Y si hay ventarrones No me dejan Apenas así Aumentando la velocidad Low battery warning Movernos Bueno pues Que tengan buen día Saludo ahí Al señor Julio Astorga De Julio Astorga Noticias Acuérdense De utilizar esta puerta Cuando se quieran salir De aquí De la línea Háganos ese grandísimo A favor De no irse En sentido contrario De no irse De reversa De no provocar Un accidente Gracias a todos Jóvenes Piensen un poquito mejor Piensen en su comunidad Acuérdate que tienes Una persona a tu lado Ya sea tu vecino O en un carro Sentado Acompañándote El que te vende el café El que te vende la hamburguesa Piensen en los demás No hay que ser No hay que jugar A yo-yo todos los días Nomás yo-yo-yo-yo De vez en cuando Tú-tú-tú Gracias Dejamos este reporte Y con estas imágenes Nos vamos Acuérdense que es Lado izquierdo Todo tráfico Adelantito del puente Antes de llegar Aquí a la caseta Cruce médico Quedamos que Ready Line Quien está más adelante Del hospital Antes del hospital Cuando viene usted Va a encontrarse ya Lo que es el tráfico Para la línea Y Sentry 10 carros Nada más El día de hoy Pásenla bonito Tengan buen día Bye